Buenos días, señores periodistas, compañeros periodistas, amigos periodistas. Bueno, queremos informarles sobre la reunión realizada con el Consejo Directivo de la Federación Nacional de Caminereros y el Consejo Directivo del Sindicato de Camineros de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que la reunión tiene como objetivo tratar el tema que todo el mundo conoce, que es el absurdo, no sé cómo llamarlo ya, de denominarlo, ese disparate como tantos que hace el gobierno que ha hecho en aplicarles una multa por, creo que fueron 6, 7 asambleas que se realizaron. Una multa que no tiene nada que ver con la realidad. En ese sentido, quiero darle la palabra a uno de grande Consejo Directivo para que, desde el punto de vista legal, explique la falta de sentido común que tiene esa multa aplicada y que sí que tiene otro objetivo político que después lo vamos a explicar nosotros. Doy palabra a uno. Hola, ¿qué tal? Sí, en primer término, como bien explicaba el Secretario General, se trata de una multa exorbitante que no tiene ningún antecedente en nuestro país ni en el mundo y que ha violado para su aplicación todas las normas de fondo y de procedimiento en la materia. Se trata de un supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria del mes de diciembre del año pasado por la supuesta realización de asambleas informativas en el marco de la negociación de un bono de fin de año. El Ministerio de Trabajo, para poder aplicar o tratar de aplicar esta multa, constató solamente 6 empresas, como bien explicaba el Secretario General, y lo hizo de una manera absolutamente defectuosa. Y trata de aplicar, a pesar de haber solamente constatado supuestamente en 6 empresas, trata de multiplicar la aplicación de la multa por un total de 182.000 trabajadores. Y casualmente lo hace, inicia el sumario, a pesar de que hace más de 6 meses que ocurrió esto, el día 15 de junio de este año, es decir, un día después del paro de camioneros en el marco de la negociación salarial paritaria. Bueno, eso desde el punto de vista legal, que no tiene, ni siquiera desde el punto de vista legal, tiene sentido lo que han hecho, pero desde el punto de vista político, quieren, por todos los medios, doblegar a la institución, a quienes habla, porque el responsable de lo que ocurre en camioneros es Hugo Moyano, no es más nadie. El máximo responsable es Hugo Moyano. Quieren doblegarlo, quieren doblegarme, porque esto es una realidad, y lo digo, no porque es el momento, lo digo para que el gobierno tenga en cuenta que por más que quieran hacer, no nos van a doblegar, que nos inspecione, que busquen lo que busquen, no nos van a doblegar, le digo al gobierno, y en particular al presidente, y a la primera ministra, digo a la, ¿cómo es? A la señora Lagarde. Yo quería que era la primera ministra del país. Bueno, creo que se ha modificado la constitución y ya tenemos primera ministra. Que no nos van a doblegar, ni con el Morzán, ni con la CIE, ni con nadie, de los que nos están apretando, ni con las denuncias independientes, ni con las denuncias, todas esas denuncias, no nos van a doblegar. Señor presidente, no nos vamos a doblegar. Porque han hecho tantos disparates que ya, ya, una cantidad tan grande que no tienen sentido. Y le decimos que, claro, a lo mejor ellos creen que los motivos para tenernos de enemigo número uno a nosotros, es porque no se pudo llevar adelante la modificación de la reforma laboral, que esto se lo digo a todos los trabajadores del país, que trae como consecuencia la esclavitud de los trabajadores. Trae como consecuencia el retrotraernos al preperonismo, como dice un amigo. Retraernos al preperonismo, sacarle todos los derechos que el trabajador tiene. Quiere llevarnos a ese ser. Y los primeros que evitamos que se trate en el Congreso, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Fue camionero, por intrusión mía, el hombre que teníamos en el CGT, era, Pablo, evitar que se trate en el Congreso, esa reforma laboral cuando se mencionaba, que espero que no haya otra banelco, como dijo Pablo. Eso fue lo primero que se hizo. Y lo segundo que se hizo es romper el techo del 15%. Entonces, claro que nos tiene como enemigo el gobierno, porque evitamos que se haga la reforma laboral para llevar a la esclavitud al trabajador y evitamos que den un aumento de miseria con la inflación que ha habido, darle el 15% al trabajador. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que el trabajador no sea perjudicado. Todo, absolutamente todo. Así que si el gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. No tengo miedo de que haga lo que haga. Ahora, si quiere meternos en cana, que me meta en cana. Pero no nos va a obligar. Porque la dignidad tiene mucha más fuerza, ¿no es cierto?, que el problema que puede existir. Nosotros priorizamos la dignidad. La dignidad del trabajador y la dignidad de los dirigentes. Y la dignidad de los dirigentes es no rechazar todo lo que tenga que ver con quitarle derechos a los trabajadores. Así que, señor Presidente, señora Primera Ministra, Agarde, señor Ministro de Trabajo, que dice que no hay impunidad, que no hay impunidad para nadie, dijo el otro día cuando le preguntaba si íbamos a pagar la multa esa. ¿Él habla de impunidad? Cuando maltrataba a otro ser humano, a una persona que trabajaba en su casa, ¿él habla de impunidad? Que ni siquiera le llamaron la atención, porque, sinceramente, si tuviera un poco de dignidad, se tenía que haber ido. Porque lo que hacía con la chica que tenía de empleada, en su casa, es vergonzoso. Y, sin embargo, cree que tiene la autoridad para imponernos a nosotros. Entonces, le reitero, no nos va a doblegar, no nos van a doblegar, señor Presidente, señora Primera Ministra, señor Presidente, y señor Ministro de Trabajo, no nos van a doblegar. No nos van a doblegar. Por más que nos quieran presionar, por más que nos quieran asustar o amenazar con lo que sea, no nos van a doblegar. No vamos a dar un solo centímetro atrás para que traten de sacarle alguna coquita a los trabajadores. Y esto lo hemos tratado en el Consejo Directivo de toda la Federación. Y todos los compañeros están de la misma forma, actuando con la misma firmeza que lo decimos nosotros. Y si no, pregúnteselo a ellos. ¿Alguno de los compañeros está dispuesto a dar un paso atrás? No. Nadie. Nadie. Porque fíjense, fíjense en todas las maniobras que está haciendo el gobierno. Ahora resulta que a las Fuerzas Armadas las pone para hacer el trabajo interno. Es un gobierno que ha sido votado democráticamente, pero actúa como si fuera un gobierno de facto. porque las leyes que tienen que pasar por el Congreso no pasan. Y las que aprueban, muchas leyes que aprueba el Congreso las ha vetado. ¿Qué me viene a hablar de democracia este señor? Entonces, esto es lo que queríamos transmitirle a ustedes. Esto es lo que queríamos transmitirle a ustedes. Camioneros no se doblega. Y mientras esté, mientras mantenga toda esta conduta que hemos tenido durante todos los años, así no estemos ya. Así pues ya no estén donde lo quieran llevar. Los compañeros que me siguen, nadie va a dar un paso atrás. Nadie va a dar un paso atrás. Esto se lo decimos a la primera ministra, señora Lagarde, al presidente de la Nación y al ministro de Trabajo. Esto es todo lo que tenía que decir. Si hay alguna pregunta, háganla. Hugo, para Crónica Televisión. Hay una... Rodolfo Morel para Crónica Televisión. ¿Va a estar planteando una medida de fuerza en forma indeterminada por esta aplicación? Está todo dentro de la pelea. Está todo dentro de la pelea. Cuando declaramos el estado de alerta y movilización, está todo dentro de la pelea. ¿Pero hay fecha para paro? ¿Eh? ¿Hay fecha para un paro? Porque acá la base está gritando paro, están gritando bajo. Todo dentro del proyecto que hemos lanzado. Eso cuando lo haga lo vamos a decir. No vamos a hacer caer a la boca. Así porque si insiste con eso, a lo mejor... Bueno, a lo mejor lo mando en el canal. Pero bueno, no importa. Mario Sarras de radiográfica. Nosotros hemos declarado el estado de alerta de movilización y ahí estamos en permanente estado de alerta de movilización y comunicación permanente. Perdón. ¿Cómo vive el resto de la CGT esta amenaza que sufre el camionero? Y no sé, pregúntenle a ellos. ¿Qué es eso? ¿Lo que dicen? ¿Están acá donde esto? ¿Están amigos acá en Buenos Aires? Pregúntenle a ellos. No, la semana pasada hablé con el mismo. Bueno, se hizo solidario y bueno, ¿cree tan convencido que esto? Esto es el comienzo. Después van por todo. Porque ese es el tema. No es camionero, no es mollano, es el movimiento obrero que quieren llegar a la esclavitud nuevamente a los trabajadores. Pero esto es así, no estoy exagerando, no estoy mintiendo, es la verdad. Pero miren lo que han hecho con todos los empleados que han despedido de tela, de cuántas empresas han despedido empleados, cuántas empresas no pueden cobrar el sueldo de los trabajadores. Y en eso también el camionero se hace solidario con ellos. Se hace solidario en todo lo que tiene que ver con ellos. ¿Por qué? Porque el camionero es solidario por naturaleza. Porque en el camino, ahora, claro, son distintas las rutas pero en el camino antes el único que paraba. Cuando había un coche al costado de la ruta era el camionero a dar una mano. Porque ellos saben lo que es quedarse solo en la red. Entonces siempre hemos sido solidarios y lo seguimos siguiendo. Por eso que nos hemos solidarios y aprovechamos la oportunidad para decir a los compañeros que vamos a hacer todo lo necesario y todo lo posible para darle una mano también a esos compañeros que le están pasando mal por los repitos, la falta de trabajo, a nuestros jubilados, a todos. Uy, acá a su derecha, aquí, a Orlando Morales en el cadena 3. En concreto, ¿de qué depende que usted no va a dar paro? ¿De qué depende? De gobierno. Es decir, el gobierno. Si sigue insistiendo, si sigue insistiendo con estas amenazas y bueno, llega un momento que dice, bueno, va, eso depende, de gobierno. Si el gobierno quiere, porque, acá hay que tener una cosa, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se quejan de una movilización, se quejan de que algunos dicen que el gobierno no va a llegar al fin de semana. Ellos son los que, ellos son los que hacen todo para que esto ocurra. Porque acá, acá los que, los que hacen todo para que no esto ocurra, para que esto, para que pasen estas cosas, es el gobierno. Las medidas que toma siempre son en contra del laburante. Toda. Sin ninguna duda. Contra el trabajador, contra los jubilados, contra, contra todo lo que tenga que ver con la relación laboral. Esto lo hace el gobierno. Entonces, ellos son los que aceleran los tiempos, no nosotros. No laburantes. Hubo acá Francisco Estefanos de Canal 26. Dos preguntas. ¿Siente que el resto de la CGT o la CGT está en la misma sintonía que ustedes como camioneros? Y dos, si cree que está ya sepultada la posibilidad de una reforma laboral. No, no, no creo que esté sepultada. El gobierno, esto tiene que ver con la reforma laboral. Esto tiene que ver con la reforma laboral que se impidió antes cuando estaba en la CGT y tiene que ver con el haber roto el techo del 15%. Esto tiene que ver con eso, porque le exigen, fíjense, a nosotros nos lo han dicho hace un mes atrás que iba a haber una bomba en estos días. la bomba era la multa en presencia de la primera ministra, la señora Gardel. ¿Gardel? La bomba era esa, anunciar la multa en presencia de su mandante. que era la señora la señora que estaba la primera como es la señora del Fondo Monetario Internacional. Eso era la bomba. Y la bomba era bomba de humo porque ¿qué bomba era? Nosotros, nosotros, le reitero, nosotros no nos doblegamos. No nos doblegamos. Mojano no se doblega y camionero se doblega. Nosotros no vamos a ir corriendo a firmar nada o anunciar con una asamblea ahí que se anunciaba que habían llamado al presidente, un secretario general había llamado al presidente y había agradecido por la actitud que tuvo la asamblea. Por la actitud que tuvo, el señor te le agradecía pero que no no sé, se comprometía a tal cosa y después se corta. Fíjense, andan circulando por ahí una asamblea que es un grima importante donde dice que el presidente lo llamó y que no pudo hacer tal cosa pero le agradecía por lo que había hecho. ¿No le ha llegado a ustedes? Se lo ha llegado después para que le diga un grima importante. ¿Verdad? Después lo ha recibido que refiero. Ah, después lo ha recibido que refiero. Cuando se hizo, cuando los dirigentes hicieron una nota firmando con el ministro de Trabajo una conquista. Todo el mundo decía ¿qué conquistaron esto? Una conquista. Mil despidos. Parecía una conquista. Yo digo, bueno, ¿qué habrá conquistado? ¿Un aumento de salario? No, era mil despidos. Habían acordado con el ministro de Trabajo mil despidos de carros. Esto es la diferencia, muchachos. Esto es la diferencia. El tipo que le despiden a la gente tiene que estar puteando día y noche. Ahí firmaban alegremente con el ministro de Trabajo mil despidos. Bueno, esas son las diferencias que hicieron. Hugo, ¿cómo le va? Buen día. Martín González de TN de Canal 13. Quería consultarle si tienen algún tipo de fecha para pagar esta nota y ustedes qué van a hacer en ese caso. ¿Algún tipo de qué? Si se van a pagar desfecha para pagar la multa y qué es lo que van a hacer ustedes y si ese es el límite. Usted decía no nos vamos a dejar presionar. Bueno, el tema legal no hay no hay legalmente no hay no hay nada que obligue a esto. Nosotros no hemos registrado. Pero si así fuera yo ya lo dije y lo tratamos también en el Consejo Directivo y todo el mundo estaba de acuerdo. Si nos llegan a querer sacarnos esa plata nos corta la obra social porque si viene plata el sindicato el sindicato ayuda a la obra social porque si no la obra social no se puede mantener sola de los costos que tiene. Ahí sí que le llevamos a los enfermos le llevamos a todos a Olivo y a la casa del Ministro de Trabajo. Es muy lejos llevarse a la Primera Ministra pero si no también se lo llevamos a la Primera Ministra. hubo Juan Manuel Barca de I Profesional hoy Pablo mencionó la posibilidad en declaraciones de una intervención ¿creen que hay condiciones efectivas para que puedan intervenir en el gremio? Y en segundo lugar la CGT plantea tener una reunión con el FMI y ya hubo conversaciones en una conferencia ¿están de acuerdo desde camioneros con ese camino? En la intervención no hay ningún motivo ¿cuál es el motivo? Si han hecho denuncias por todos lados y no han logrado conseguir nada como para decir bueno son responsables de tal cosa independientes de todas esas denuncias que hubo nunca hubo motivos para hacer nada y mucho menos para intervenir hoy lo tratábamos en el consejo de directivo nosotros hemos dicho que tenemos en el banco central en el Banco Nación 33 millones de dólares y si intervienen nos van a chorir ese dinero espero que no se lo lleven afuera porque si lo agarra el ministro el ministro de como es de de economía se lo va a llevar afuera porque para tener en seguridad se la lleva afuera acá no está seguro es una vergüenza este es el gobierno más vergonzoso de la historia el ministro el ministro de hacienda o de economía tiene la plata afuera y ha dicho que hasta que no mejore la cosa creo que fue no va a traer es una vergüenza eso eso no es vergonzoso sumo el asma reír del mundo con esos tipos ahora viene la primera la primera ministra y y y se reúne y se va a reír con los muchachos con los con los muchachos de el asopardo o de lo echamos lo de balcárcea y ahora viene lo de asopardo bueno este es una vergüenza es una vergüenza es vergonzoso en vez de en vez de estar con el laburante se van a reunir con esta señora es vergonzoso la verdad que a mi me da vergüenza me da vergüenza no sé que van a venir a nosotros y van a decir como han dicho cualquier cosa menos bonito han dicho cualquier cosa nosotros pero bueno lo que yo quiero decir es que somos traidores de los trabajadores eso no lo van a decir Hugo de vuelta Rodolfo Marín Paracrónica con todo este listado que usted dijo que por la reforma laboral por haber roto el 15% de paritarias ¿se siente un percibido político por esta administración? no si es por eso me llena de satisfacción si es la verdad porque un dirigente que vaya en cana por defender el laburante cuando ha ido mucho un dirigente que vaya en cana por defender es el riesgo natural que corre un dirigente y está y está y está preparado para hacer para que pase eso no me siento ni me voy a poner a llorar ni nada que se parezca pero pero si lo que puedo decir con toda autoridad que por otra cosa no me van a llevar por eso que me lleven mañana y como le he dicho en más de una oportunidad no, no necesita llevar 300 gendarmes nada que me lleven por tener presentantes que en cana voy me presento porque no tiene este gobierno este gobierno no tiene autoridad para nada no tiene autoridad para nada porque este gobierno tiene sus ministros que lo han declarado ahora resulta ahí vamos a sacar una solicitada donde un ex funcionario que durante 10 años asesoró al Fondo Monetario Internacional ahora lo tiene en la UIT tuvo 10 años trabajando en el Fondo Monetario Internacional y ahora está en la UIT es un un hombre de gobierno un funcionario de gobierno eso se ve se nota el grado de dependencia y y y el grado de sumisión y de falta de autoridad que tiene el gobierno si le imponen los funcionarios lo mismo el mismo Fondo Monetario Internacional yo lo he dicho hace escuché a alguien que dijo es un co-gobierno no es un co-gobierno es un gobierno el gobierno es de ellos el presidente es un instrumento del poder dominante es un instrumento porque hace lo que dice lo que le dice el Fondo Monetario hubo acá Leila Hidal de la TV Pública quería preguntarle y retomar la pregunta que hizo un colega recién respecto de si estaba el resto de la CGT en sintonía con ustedes evidentemente parece que no porque se han reunido con el ministro Triakas y la pregunta era bueno ¿cómo toma esta ahí está Omar Omar responde esta falta de esta si digamos si esta reunión ¿cómo les cayó a ustedes en el medio de esta situación? sobre todo de Taer y Calé Sí, buenos días muchachos en realidad nosotros quien sigue la historia de Camiones Los ¿qué estamos haciendo de distinto que lo hicimos en estos últimos 30 años de defender a la urana? Seguir mi alista o dirigente de sindical no es solamente discutir con el sector empresario del sector sino discutir las políticas que llevan adelante los gobiernos de turno cuando camioneros empiezan a tomar distancia es porque los intereses del gobierno van en contra de los intereses de los trabajadores que nosotros defendemos y la verdad que en la lucha estuvimos siempre nadie puede cuestionar la coherencia de la conducción a través del compañero Hugo Moyano y del conjunto de los